¡Muy buenas tardes compañeros, soy Darmavios y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Stone Dragon Rundle! Hoy va a ser el último episodio de esta serie, en el episodio pasado conseguimos vencer la liga, me costó muchísimo, pero al final vencimos a ese campeón, a ese Shadow para hacernos campeón de la liga Pokémon. Y estamos aquí, guardé la salida de la liga Pokémon, pero directamente he aparecido aquí, recordemos que se acabó la música y todo, fue aquello que no sabíamos que estaba pasando. Vale, estamos en Villa Pokémon, esperaros a ver cómo lo hacemos, vale aquí, vale, vuelo. Estamos ya en Villa Pokémon, que es donde comenzamos nuestra aventura, habíamos estado aquí en la liga Pokémon, y vamos a hacer el último episodio, que va a ser bastante tranquilo, no va a haber muchos sobresaltos, pero alguno que sí. Vamos a ver, lo primero de todo voy a contestar algunas preguntas, porque algunos me habéis dicho que sí, que se podían conseguir un cosmos aquí, que cómo se hacía. Vale, me lo dijo el creador en uno de los comentarios, no recuerdo en qué vídeo, así que lo vamos a hacer. Lo que tenéis que ir es aquí a la ciudad Gwyn, hacemos vuelo hacia ciudad Gwyn. Vamos con vuelo, venga, 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 vale, aquí estamos, ciudad Gwyn, y recordad, la ruta de arriba, vale, aquí. Pues si ya habéis hablado con casi todos los que había por aquí, por ejemplo, habéis hablado con esta, y más arriba estaba el hermano, no recuerdo bien dónde estaba, bueno, por cuando ya habléis con el hermano, volvéis para abajo, habláis con esta. Vale, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Además vamos a hacer otras cosas que es bastante interesante. Mover ítems, vamos a ir a mover ítems, y vale, estos son los ítems que tengo en nuestra caja. Vale, recordamos que nos dieron él, pues tiene una Master Ball como objeto, así que lo vamos a tomar. Dar, espérate, vale. Tomar, vale, sí, se voy a dar a una de mis Pokémon, me da igual a cualquiera de ellos, ahí está, dar. Y el Cosmo que nos han dado ahora también tiene una Master Ball, así que también la vamos a tomar, y se la voy a dar a otros de mis Pokémon. Ahí está, vale, perfecto. Vale, ya está, no quiero más. Solamente enseñaros la Master Ball que tenemos. Nos dieron una y atrapamos a Zekron con ella, y ahora nos han dado estas dos, con los dos Pokémon que nos dieron. Vale, vamos a ver, aquí, Pokémon. Pokémon, se la he dado a Marvy, ítem, tomar, vale, y Sara, ítem, tomar. Vale, bien, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a ir a ver la Cueva de Mew. La Cueva de Mew, algo especial que hay dentro del juego. Hay un problema con la Cueva de Mew. La actualización de la Cueva de Mew salió después de la traducción en español de este juego, así que en la traducción en español no está la Cueva de Mew, tendremos que jugarla en portugués, en la versión portuguesa, pero no pasa nada, es simplemente para ver el legendario, no va a ocupar tampoco mucho tiempo, y tampoco es que haya una historia dentro de ella. Así es que lo que vamos a hacer es pasar a la versión portuguesa, dejamos ya la versión española, hemos hecho ya todo lo que podíamos hacer en ella, y vamos a ir allí. Para continuar con nuestro juego tal y como estamos ahora, lo único que tenéis que hacer es salvar la partida, y ponerle el mismo nombre al juego que el que teníais en español, así la partida continuará desde el mismo sitio. Así que no os vayáis, que ahora mismo volvemos. Ya estamos de vuelta, recordad, estamos ahora en la partida, pero jugando en la rumu portuguesa, y ya lo que os he dicho, sin eso, lo que tenéis que hacer es que el nombre de la partida del chat, del archivo de salvado, tenga el mismo nombre. Y venga, vamos a continuar, vamos a continuar, vale, aquí está, Pokémon, estamos todos, lo tenemos todo igual que teníamos antes, vamos a hacer vuelo, solo que los movimientos ahora están en inglés, claro está. Y vale, 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 a ver, aquí deberíamos irnos, a ver, esperaros, 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 vale, entramos, salimos, en sí me debería dejar volar hasta allí. A ver, Pokémon, vuelo, vale, no me deja volar, no sé por qué. Vale, a ver, venimos aquí, venimos a la cueva de hielo, vamos a venir desde aquí para adelante. Vale, a ver, tengo repelentes, vamos a ver dónde están los super repelentes, vamos a ver más y más repelentes, pero tengo super repelentes, aquí están. Bien, continuamos y venga, vamos a ir rápido. Vamos a ir todo lo rápido que nos da el juego. Vale, por aquí, 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 por aquí. Vale, bien, 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 bien. Vale, lluvia city. Vale, tenemos que ir ahí, pero vamos a ir primero al centro Pokémon, vamos a hacer que se registre. Ahí está, registrándose y salimos. A ver, debería quedarse registrado ya. A ver si hago vuelo. Vale, ¿veis? Ya lo tenemos, ya podríamos volar ahí a esa ciudad, cosa que antes no pasaba. Y ahora vamos a entrar en la cueva de Mew. Tenemos que ir hasta donde estaba el gimnasio y quiero ser repelentes. No. Vale, vamos por aquí, rápido, rápido, rápido el gimnasio. Uy, quito que me paso. Wiltail, quita. Vale, vale, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. El gimnasio estaba aquí arriba. Vale, ¿veis? Es que era el gimnasio. Pues bueno, lo único que tenemos que hacer es surf. Hacemos surf por aquí. Y nos vamos a la zona de arriba. Vale, está esta cueva. Si estáis en la versión española, podéis llegar a la cueva. Está la cueva, pero no podéis entrar. En cambio, aquí en la versión portuguesa sí podemos entrar porque esta actualización salió después. Vale, está en la cueva de Mew. Y vamos a ver qué hay por aquí por la cueva de Mew. Vale, a ver. Voy a investigar esto. A ver, vale. Escaleras. Voy a investigar todo porque en sí no sé dónde está. Vale. Uh, uh, uh. A ver, por aquí. Esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Y es un Zoroar. Vale. Nos dan Zoroar. Vale, nos van a dar más Pokémon aquí y además... Madre mía, está a nivel 30. ¿Qué le hago? No puedo hacerle nada. Vale, vamos a hacer cambio de Pokémon. Vamos a sacar a Gorka. Vale, ahí está. Vamos a envenenarlo. No puedo envenenarlo después de... ¡Ah! Maldita sea, no puedo envenenarlo. No, pues me lo voy a cargar. Ahí está, es que no queda otro. Quería envenenarlo para atraparlo, pero bueno, fuera. Ya está. Bueno, ahí tenéis un Zoroar si queréis atraparlo. Vamos a ver, porque regresamos por aquí. Volvemos a hacer surf. Vale, vale. Hay un objeto que quiero cogerlo. Vale, aquí hay otro y es... ¡Ey! Un Celebit. Vale. Vale, vale, vale. Un Celebit. Nivel 50. Vale, no está mal. Vale, tengo Master Ball. ¿Qué narices? Vamos a utilizar la Master Ball. Y fuera. ¿Dónde estás? Aquí. Tengo dos. Venga, Master Ball. Lanzamos la Master Ball y... Atrapado. Vale, Celebit. Atrapado. No se ve que había un Celebit aquí dentro. ¿En serio? A ver, ¿quienes dar un nombre? No, no le vamos a dar ninguno. Y tenemos un Celebit. Vale, pues vamos a hacer surf. Continuamos aquí en la cueva de Mew. Vale, vamos por aquí. Vale. Vale, voy a coger primero el objeto. A ver. Vale, dos ítems. Dos antídotos que no están. La verdad es que no sé aquí por qué nos dan los antídotos. Pero bueno. A ver, hay una escalera arriba. Voy a ver qué es. Vale, y aquí otro objeto. Vale. Bien. A ver qué por aquí. Por ahí no se puede. Y aquí hay una lucha. Vale, vamos a ver en qué niveles están los entrenadores de aquí. Vale, es un lindo día para una batalla. Vale. Bien. Es un día... Ojalá. Es un día lindo para una batalla. Vamos a ver qué Pokémon tiene. Tres. No sé. ¡Wow! Están en niveles altos, eh. ¡Ojo! Ojo que están en niveles bastante altos, eh. Vale, vamos con otro. Vale. Hiperpociones. Y se curan bastante. ¡Vamos! Casi. Y... Vale. Roser fuera, debilitado. Cloister. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Sara. Vale. Ahí está. Hoja sable. ¡Ay! Deja de hacer protección. Vale. Ya está Cloister debilitado. Eh. Blaise y Ken. ¿Quieres cambiar? Sí. Vamos con Marvy. Vale. Ahí está. Y le vamos a hacer surf. Y... Blaise y Ken debilitado. Nivel 66. Está en niveles más altos que la liga. Allí hay todo. Vale. Bueno. Pues ya está por aquí. No hay nada. Vamos a bajar. Vale. A ver que por aquí he visto otras escaleras. A ver. Madre mía. Otro combate. Un gusto batallar con entrenadores fuertes. Vale. Dos. Zorval y Persia. Vale. 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 Vamos a ir a Persia que es más rápido. Y surf para que le golpea a los dos. Madre mía. Que gulpetazo le ha pegado con surf. A ver que tiene. Sin presión. Vale. Ahí está. Y... Sekiko no le va a hacer nada. Este tampoco. Pero va a ser suficiente. Ahí está. Ya está. Digo. No le iba a hacer mucho. Digo. Pero suficiente. Sí. A ver. Por aquí. ¿Qué hay? Vale. Sí. Queremos más repelentes. No queremos que nos salgan Pokémon salvajes. Vale. Objeto. A ver. ¿Qué es? Un Lucio. Vale. Nos sale el Lucio. Nivel 30. Vale. Lo siento. No quiero. No quiero. Estamos buscando a Mew. Estamos buscando a Mew. Vale. Bien. Ya es esa parte de aquí. Vamos por aquí ahora. A ver. Vale. Objeto. ¡Bua! Un Monferno. También nos da algún Monferno. Vale. Nivel 32. Un poco más alto. Y... Vale. Entramos. Vale. Lucha. Esta también es un área para capturar Pokémon. Vale. Charactor. ¡Guau! Vale. Dragón. Vale. No sé si se cura, la verdad. No. No se cura. Vale. Ahí está. Vale. Charactor debilitado. Más Pokémon. Haxorus. Cambiamos. Sacamos a nuestro Matadragones. Matadragones. Aquí está nuestro Matadragones con su rayo hielo. Y ahí está. Y es que no hay quien lo aguante. Madre mía. No hay quien lo aguante. Por favor. A ver. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y objeto. Y un Gajonet. Vale. Hay buenos Pokémon aquí, eh. Vale. A ver. Salimos corriendo. No sé si quitarme los repelentes para ver qué Pokémon hay. Esta es la versión normal, eh. No está randomizado. Así que los Pokémon que sacan aquí son los que realmente van a salir. Vale. A ver. Por aquí. Por aquí. A ver. Eh. Si voy por aquí. Por aquí. Por aquí no es. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver que por este otro lado. Vale. Venga. Vamos a quitarnos el repelente para ver qué Pokémon son los que nos salen. Madre mía. El primer paso ya sale. Vale. Hay Golbat. Divel 49. ¿Qué más Pokémon hay? Y... Uah. Dragaldir. Vale. Este me gusta. Vale. No hay nada por este lado. No hay nada por este lado. Macho. Bien. A ver. Vale. Vale. Megas. Hay megas aquí, eh. Ojo que hay megas en esta cueva ya. Vale. Por este lado no es. Tendré que ir por la otra zona. A ver. He venido por ahí arriba. Así que ahora tendré que ir hacia abajo. Vale. Cadabra. No está mal, eh. Esto es para haber venido aquí antes de la liga. A ver. Vale. Otro Cadabra. Vale. Creo que me voy a poner ya repelente. Creo que me voy a poner ya repelente. Eh... La Profunda Aventura. Vale. Battlefield Buffalant. Vale. Vamos con... Lanzallamas y Surf. Vale. Bien. Y lanzallamas. Battlefield Militado. Más gente, más gente. Metacross. ¡Wow! Madre mía. Pedazo de golpe que nos ha dado. Vale. Lanzallamas. Vamos a cambiar de Pokémon. Eh... Vamos a ir con Gorka. Vale. Y... Vale. Defensa. Se sube a la defensa. Defensa y hierro. Y este ha subido el ataque. Vamos a ir a por Búfala que se está subiendo el ataque. Y no me gusta un pelo. Vale. Vamos a por él. Vale. Ya está. Ya está. Que se está subiendo el ataque muchísimo. Vale. Bien. 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 Vale. Vamos a ver. Ahí está. Nos cargamos a este. Y... Nos cargamos a este. ¿Te lo cargas? Gorka. Gorka. ¿Te lo quieres cargar? Y... No. Casi. Pero lo paraliza. Bien. Vale. Lanzallamas y... Vale. Vale. Ahora ya está. Raticate de Evil también. Vale. A ver. Espérate. Tengo para curar. Todavía tengo lo de la is... Lo de el... Cuando he estado en la liga. A ver. ¿Dónde están? Eh... Máximo rebeliente. No. Lo que quiero son... ¿Dónde estás? A ver. A ver. A ver. A ver. Soy el antídoto. Vale. Bueno. Puedo utilizar este. Pero tenía máximas pociones. Bueno. Vamos a poner las hiper pociones. Y ya está. A ver. Se la damos. Bien. Y otra hiper poción. Se la damos. Y... Vale. Venga. Ya está. Vale. Voy a ponerme rebelentes. Salvar. 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 Máximas. Mira. Estaba la máxima poción. Me la he pasado. Me la he pasado y no me he dado ni cuenta de que estaba ahí siquiera. Vale. Súper rebelentes. Y... Venga. Vamos a continuar. A ver. Eh... Si voy por aquí. A ver. ¿Dónde lleva este? No. Este camino tampoco es. Vamos por aquí. Bien. Bien. Vale. A ver. ¿Dónde narices lleva este camino? Súper largo. Vale. Otras escaleras. Bolly. A ver. Otra escalera. Vale. Objeto. Vale. La BT14. Vamos por aquí. Hola. Bien. Voy a procurar a los nuevos Pokémon para sorprender a mis adversarios. Vale. Billyplug. Vale. Lanza llamas. Me estoy quedando sin... Vale. Se quema. ¡Ah! Me ha paralizado. Vale. Ya está. Eh. Abo más. No. ¿Quieres cambiar? Venga. Si vamos a cambiar porque estamos paralizados. Vamos a sacar Iván. Vale. Venga. La patada a fuego. Y ahí está. Que es por cuatro. Vale. Más Pokémon. Guacho. ¿Quieres cambiar? Venga. No. No cambio. Vale. Me intimida. Da igual. Vamos a ir con un ataque de tipo lucha. Y ahí está. Torterra. ¿Quieres cambiar? No. No cambio. Seguimos. Vamos. Ahí. Fuera. Ya está. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Correcto. Seguimos por aquí. No. Por ahí arriba no hay nada. Vale. A ver. Cambio de Pokémon. Ponemos a Marvy de principio. Que Brian está paralizado. Y. Hola. Seguimos que hacer más Pokémon para batallar. Muy importante para ellos. Vale. Vale. Lupili. Ah. Tenía que haber quitado a Brian. Que está de segundo. Maldita sea. A ver. Vamos con Surf. Y. Dragon. Ahí. Vale. Bien. Cuidado. Con esa reducción. Vale. Lupili ya está debilitado. Vale. Flarion. Vamos con Surf. Y. Para allá. Vale. Surf. Ah. No ha sido suficiente. Maldita sea. Vale. Mood debilitado. O a la cazan. Vale. 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 Vamos con Surf. Para darle a los dos. Y triturar. Para a la cazan. Vale. Y. Vamos. 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 Ha fallado. Bien. Ya está. La cazan debilitado. Vale. No está mal. Continuamos. Vale. Objeto. Vale. Un revivir. En serio. Bueno. Si acaso me pierda aquí alguno lo puedo utilizar ya. Vale. Separa el repelente. Utilizamos otro. Bien. Y. A ver. Hola. Sí. Sí. Todo lo que te digas. Vamos para adelante. Cuatro. Vale. Enrayo hielo. Vale. Ahí está. Bien. Vale. Colin. Quieres cambiar. ¿No? Ah. Espérate que es el Dalola. Cuidado que es el Dalola. Me puede hacer ataques de tipo eléctrico. Megalucario. Buah. Sí. Cambiamos. Vamos con Iván. Vale. Patada a fuego. Se carga el Megalucario. Nivel 89. Marowat. Eh. Sí. Cambiamos. Eh. ¿Dónde está? Vamos con Marvy. Le vamos a hacer surf. Porque es tipo fuego también. Así que con surf debería ser suficiente. Y ya está. Marowat debilitado. Vale. Vamos a continuar. A ver qué más hay por aquí. Vale. A ver aquí. Y a ver aquí. Y a ver. Vamos. Vale. Ahí está. Ahí está. Hemos llegado ya. Vale. Genial. Aquí lo tenemos. Hemos llegado al final de la cueva. Y aquí está Mew. Vamos a ver al señor Mew. Eh. Me parece que hayas personas. Vale. Bien. Vamos a por él. Vale. Si no habéis tenido la suerte que tuvimos nosotros en el random log. Y nos apareció un Mew salvaje por las rutas. Pues aquí podéis conseguir un Mew. Eh. Vale. Tengo la Master Ball que me queda. Me queda otra Master Ball. Ahí está. La vamos a lanzar. Y ya está. Master Ball lanzada. Y Mew atrapado. Porque no se va a escapar de una Master Ball. Claro está. ¿Habrá algún Pokémon que se escape de una Master Ball? Seguro que hacen algún juego y nos sorprenden con eso. Bueno. Pues ya está. Eh. No, no. No quiero ponerle nombre. Ahí está. Se envía y se llama Mew. Bueno. Pues ya está. Hemos acabado. Hemos acabado. Ya está todo lo que se podía hacer en el juego. Tanto en la versión española. Como en la versión portuguesa. No podemos hacer nada más. Así que vamos a dejar el episodio por aquí. Bueno chicos. Espero que os haya gustado la serie. Vamos a estar esperando. Porque se está desarrollando la segunda parte. Pokémon Stone Dragon 2. A ver cuándo está. Y a ver si nuestro gran amigo y compañero. Porque Carmen la quiere traducir también. Ahí está la puñita. La dejo ahí por si acaso. Quiere tomar nota. Bueno chicos. Ya sabéis. Dejadme like. Comentarios. Lo que queráis. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en la siguiente serie. ¡HASTA LUEGO! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.